Hola amigos, este es el avance del capítulo 151 del Hexatlón México, y es que en este episodio se jugará la primera semifinal, en donde podremos ver a los primeros finalistas, un hombre y una mujer, primero en la rama femenil, están involucradas Mati, Jasmine y Cassandra, por lo que una de ellas tres será la primera finalista, y ya se sabe quién es, y se trata de Mati. Así es amigos, Terminator se convertirá en la primera finalista, claro, esto según los spoilers. Por lo cual Cassandra y Jasmine deberán esperar hasta el domingo, en donde alguna de las dos tendrá la oportunidad de quedarse con el último boleto para la final, del lado de los hombres Ever, Eliud y Christian. Deberán correr por el primer boleto y este primer boleto será rojo, pero antes de empezar a sacar conclusiones veremos un duro golpe de Eliud, pues se golpea con una barra del circuito, por lo que vemos como se encienden las alarmas del Hexatlón. Y Ever de inmediato pide las asistencias médicas, es evidente, Black Panther no se encuentra bien, por lo que ya veremos qué pasa con él, pues no sabemos si este duelo se pueda posponer, o que primeramente Dios solo se trate de un leve golpe. Y otra cosa que no sabemos es si este golpe le afectó a su rendimiento, pues esta semifinal nos dejará como ganadora a Ever, por lo que Eliud y Christian se enfrentarán una vez más el domingo, esto por el último boleto para la final. La gran final del Hexatlón cada vez está más cerca, y sin duda nadie quiere quedar fuera, pero ya veremos qué pasará en esta semifinal, y tú quién crees que ganará esta espectacular batalla, qué atletas son tus favoritos para llegar a la final. Déjame tu respuesta en los comentarios, y si te ha gustado este video te invito a que te suscribas, claro si aún no lo has hecho, adiós. ¡Gracias!